Por delante. Vidal. Nadie le va a sacar de encima la pelota a Alexis Sánchez y el gol. Y ahí le agarró. ¡Qué goloso! ¡Goloso! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! ¡Uno de los mejores goles que verán en la campaña! Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Bueno, ahí se quedó parado el arquero. Nada que hacer para los defensores. Esa pelota entró en el primer palo y nadie pudo hacerlo. Y la pizarra por ahora 1-1. Vidal. Nadie le va a sacar de encima la pelota a Alexis Sánchez.